El impulso a las nuevas medidas definidas por la dirección del país para estimular las producciones agropecuarias y concretar la estrategia económica y social es visible en las bases productivas de los municipios granmenses. En la Unidad Básica de Producción Cooperativa 19 de Mayo de Huey Arriba, el compromiso de los campesinos y la integración de todos los actores económicos es tangible. Donde la producción fundamental es café, también produce, tiene una buena producción de cacao y diversifican varias producciones, como cítrico, tiene producción de palminche y frutas. Esa cooperativa es una OPC que está insertada en el proyecto FIDA, el cual tiene como proyección de transformar el 100% todas las áreas de café y cacao, ya que es una cooperativa que presenta áreas puras de cacao, pero se van a transformar también a través de la rehabilitación. Alcanzar mayores resultados productivos en favor de la calidad de vida del montañés es la aspiración de los productores del lomerío. Se empezó este año, tenía un programa ya anterior pero que no se había ido cumpliendo y empezamos a rescatar la transformación con dos hectáreas. Nos proyectamos el año que viene a ver si logramos cuatro hectáreas hasta alcanzar en el proyecto el 100% de las áreas. Es una fin con sus frutos y estoy luchando y estoy sembrando para que haya más resultados. Se fuerzan los campesinos en la dirección principal del crecimiento cafetalero que sitúa a Granma como la tercera provincia del país mayor productora del rubro exportable. Elena Lienz, en directo.